Un usuario reclama por dificultades al cambiar de marcha o bien por tirones durante la marcha del vehículo. Para localizar la causa del problema deberá desconectar el encendido, conectar el vehículo al sistema de diagnóstico y realizar un test breve. Si en este no se detectasen errores importantes, seleccione la opción denominada Control del cambio de nueve velocidades y pulse luego Continuar. En la pestaña denominada Síntomas, pulse la opción Cambio automático. En la siguiente pantalla marque con un gancho la opción Mala calidad del cambio de marcha y pulse Continuar. En la lista que luego se visualiza, seleccione el historial de reparaciones. Entre las que deben aparecer las del cambio. En nuestro caso se ha controlado y guardado en la memoria el nivel de aceite. Pulse Continuar para volver a la lista, donde deberá revisar los cambios de marcha. Si existiese alguna reclamación del usuario, pulse Sí. Pulse Continuar. En esta lista se recogen los procedimientos de cambio de marcha anómalos que se hayan realizado en este coche. Para más detalles sobre la situación de marcha, pulse el botón que lleva el símbolo de información. Pulsando Continuar volverá a la lista. Seguidamente, junto con un compañero, deberá realizar un recorrido de prueba, destinado a localizar la anomalía mediante la pantalla de seguimiento. Seleccione el programa que corresponda al fallo a localizar e inicie el recorrido. Observe las indicaciones de seguridad y conecte el programa de marcha prescrito. Durante este recorrido de prueba, la temperatura deberá situarse en el rango de la temperatura del cambio de marcha que origina el problema. En nuestro caso, bajo los 75 grados Celsius. Esta barra señala el valor del pedal del acelerador, el cual deberá colocar de forma que la barra quede en la zona verde. El fallo podría quedar eliminado durante el reconocimiento, ya que el cambio intentará adaptarse. En nuestro caso, el tirón se produce al pasar de la segunda a la tercera marcha. Continuamos localizando el origen del problema. Vuelva a seleccionar el cambio de marcha defectuoso y visualice las informaciones pertinentes. Las adaptaciones y supervisiones evaluadas en este caso están en regla. Pulse, por tanto, posibles soluciones. Por reparaciones anteriores, sabemos que el nivel de aceite está en regla. Por lo cual pasamos a la siguiente tarea, que es la adaptación a vehículo parado. Tras haber realizado las tareas prescritas para encontrar posibles soluciones, vuelva a visualizar la lista con la información sobre el cambio de marcha que nos ocupa. En la lista aparecen ahora los valores anómalos durante la adaptación. En la opción Posibles soluciones, se visualizan ahora los pasos siguientes. Repare las piezas correspondientes en el taller. Y deje constancia escrita de estos trabajos. Conteste afirmativamente la pregunta. Seleccione el cambio de marcha correspondiente e introduzca en el cuestionario todos los trabajos realizados. Cuando haya hecho lo anterior, confirme pulsando Sí. Los datos han sido registrados en la unidad de control y aparecen ahora en el historial. Tras verificar la funcionalidad del cambio mediante un nuevo recorrido de prueba, ya puede entregar el vehículo al usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!